Buenas tardes, buenas tardes, mis queridos suscriptores, les saluda Blanquita La Coco, bendiciones, un abrazo fuerte, en este momento me encuentro con el Peluchín, mi pareja de baile, pero solo de chor de baile nada más, somos grandes amigos de este tiempo, yo lo aprecio mucho y él a mí, y esta vez, pues de tanto que claman las bendiciones, ahora le vino una gran bendición al Peluchín, una suscriptora, Marielito desde Florida, le manda 30 dólares al Peluchín, dale las gracias allí a niña Marielo, hasta Florida. Muy buenas tardes, hermanita Marielo, yo me siento contento y agradecido con la bendicióncita que usted me ha mandado, que son 30 dólares, por aquí estoy aquí, representando los 30 dólares que me ha mandado usted de Florida, hasta aquí a El Salvador. Yo me siento agradecido y contento, espero que la pasemos muy bien para hoy estas Navidades, que la pasemos muy bien, y que también usted por allí se encuentre muy bien con la familia, y con las amistades, y que estemos muy bien para el siguiente año nuevo. Y pásenla feliz tarde, y que Dios me la bendiga, y que Dios me la cuide. Y muchas gracias, niña Marielo, muchas gracias. Le he ayudado a alguien que sí lo está necesitando esto, para comprar por allí unos polines que me hacen falta para la casita. Vaya, muchas gracias, niña Marielo. Yo creí que iba a decir para un tupollo navideño. ¿Cómo te sentís, peluche? ¿Te llegó la Navidad antes de diciembre, mira? Bueno, me siento contento, contento con Diosito, y con los suscriptores también por allí, que se acuerdan de mi persona también, y que también por aquí, para nosotros, para alguien por aquí también, que se acuerdan, pues, de por allí, de mandarlos por allí una ayudita, de ayudarlos con lo poquito que puedan. Dios me las va a multiplicar con las bendicioncitas que los han mandado. Muchas gracias, me siento muy agradecido y contento. Con Blanquita la coquito, mi compañera de baile, la quiero como mi hermanita. Eso, gracias, peluche. Una brincadita de baile para que quede el video más bonito. ¡Epa! ¡Epa! La dame un pedacito, la dame un pedacito, pues, peluche. ¡Ay, enfermera! ¡Me doy aquí, me doy aquí, enfermera! ¡Me doy aquí, me doy aquí, enfermera! ¡Grábanme un pedacito!